hola science bienvenidos al canal marcio sin por favor cuando te dirijas a los science no des la espalda vale ahora sí bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball sino versos vídeo rápido directo y para vosotros para que os informéis vale nueva actualización en la tienda en la tienda de medias tp vale la actualización de ítems vale donde vamos a tener mascotas ultimate regalos super almas pantallas de carga de todo desde el día 21 del 4 a él 2 del 6 vale van a ser una serie de actualizaciones en la tienda si no habéis comprado ya en la tienda de medallas tp bueno todas las cositas que necesitéis hacerlo porque ya sabéis que el 16 de mayo se acaban las medidas de pelas monedas por lo menos en la tienda y van a sacar una nueva medalla tp que se llama sp me ponen aquí stp vale así que los que no tengáis habilidades vais a tener la tienda habilidades perfectamente desbloqueada ropa completamente desbloqueada accesorios super almas regalos mascotas etc y diseños vale entrar ya a comprar todo esto porque ya os digo si os habéis dejado algo y tenéis medallas tp hacerlo porque van a cambiar el sistema y entiendo yo que las medallas tp van a dejar de funcionar o va a haber otro tipo de medallas de monedas vale podremos gastar las que tenemos acumuladas eso es importante pero bueno van a cambiar el sistema y están poniendo todas estas actualizaciones para que vosotros perfectamente podáis comprar todos vuestros objetos en dragon ball sino verse 2 vale a mí no me aparece porque los tengo todos comprados pero vosotros si no habéis comprado algún objeto que sepáis que se va a ir actualizando la tienda de medallas tp pero ya es decir tenéis que ir a comprarlo ya esto os lo voy a explicar ahora si el 21 han lanzado una actualización de la tienda que es domingo el 28 lanzan otra eso es cada domingo normalmente el 5 lanzan otra vale el 5 lanzan otra es decir cada domingo van actualizando la tienda con lo cual sólo tenéis que entrar a dragon ball sino versos el domingo y mirad que se haya actualizado la tienda y comprar todos vuestros objetos donde podéis conseguir medallas tp en misiones diarias en misiones expertas en un montón de sitios además si os vais al panel de noticias vale el tablón de noticias aquí os ponen las noticias y hay veces que hacen eventos de doble medalla tp y un montón de cositas vale las recompensas del de breakers ya están disponibles aquí tenéis añadirán objetos en la tienda msp durante el periodo aquí lo tenéis del 20 el 27 del 4 donde tenéis mascotas cc regalos van a ver un montón de cositas vale y actualizaciones así que van a ir actualizando la tienda y tenéis que entrar a comprarlo todo vale cuando esté la actualización de las de las medallas las traeremos aquí en el canal y bueno eso es todo lo que os puedo explicar gente así que como siempre darle al botón de like suscribiros activar la campanita vais a seguir teniendo mods de dragon ball sinvers 2 que me parecen interesantes y hemos encontrado cosas bastante increíbles y nada gente muchas gracias por estar aquí por acompañarme en esta aventura canal secundario oficial estamos subiendo gameplays bueno estamos subiendo noticias de videojuegos gameplays en directo para que podáis hablar conmigo viernes sábado y domingo y jugaremos este fin de semana si todo va bien al stellar blade gracias por estar aquí una vez más y nos vemos en el canal hasta la próxima chao